bueno continuamos con el lense la ml 6 que es la gama harta en luz 360 750 lumen 240 horas de luz enseñan estas maravillales porque otra que me voy a llevar para mi casa es que la voy a poner en medio del salón y no me voy a gastar un dura más en luz para cómo está la luz prefiero cargar esto y esto ya tiene que ser de loco porque si la otra pequeñita era una pasada esta que es la gama más alta también vale más del doble que la que hemos enseñado de 4 pero vamos a ml 4 ya está sobrado ostia que esto va por si lo quiere quitar en la parte de arriba creo que vale si no no nos va en la parte abajo va creo que esto se le puede dar media vuelta aunque si lo pone si mira a ver puedes elegir una u otra pero vamos esto es un accesorio que trae que tampoco esto para colgarlas por si la quiere colgar esto por si la quiere colgar vamos a la batería pero no es accesorio que viene que tiene esto se lleva la interna trae una funda ojo que trae funda trae cable trae accesorio tiene dos botones más y menos más potencia menos potencia no enciende o no tiene batería o no lo ha puesto bien la luz normalmente suena la carga vamos a ver qué es lo que pasa no sabemos si la has puesto al revés sí, pues esto al revés correcto vamos a probar otra vez de nuevo cargador no trae batería y además se ven como una como unas tiritas rojas sin para abajo pero tiene más potencia además si le va dando al más o le va dando al menos pero que yo estoy una salvajada tío, vamos a pagar la luz, ¿vale? si la pagamos este es loco, tío tío, 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 tío este es el máximo de luz que da me parece una brutalidad, molesta, ¿eh? es que molesta, es que es brutal es que es brutal lo que... molesta ahí toda la luz, ¿eh? como me gusta, tío esta es la versión roja mira qué pasada qué guay, se ve así para abajo como si fueran lágrimas, ¿eh? tío y cañonazo otra vez madre mía madre mía, qué cosa, ¿eh? esto tira un montón de luz es que es una luz perfecta para el pesquero, ¿eh? la ponen en el pesquero, además puedes elegir puedes elegir por lo visto para ponerla sin colgarlo o con dos colgantes es que es perfecta para el pesquero, guillo la ponen en el pesquero ahí se ve como una luz verdecita y abajo como que está cargada sí, como que está cargada, efectivamente tiene bastante batería para ponerla en el pesquero, guillo y irte para la orillita que tu pesquero siempre está incendido el que se quiera pegar capricho porque esta sale, vale más cara que la otra estas son 750 lumens 240 horas de luz pero esto para tenerlo en casa para tenerlo en el pesquero vale, es que esto me parece una flipada vamos incluso para llevarlo en un coche para una emergencia lo que quiera, vamos en medio de un campo, por ejemplo tío es que vale para todo y esto es de goma, vamos mira si es para que se meta en el agua pues de darle más, de menos, impermeable esta sellada es ip67 si tío esto de verdad que es madre mía como nos gusta como nos gusta esto se han lucido de verdad esta gente en el ence se han lucido de verdad que esto no es normal vamos, bueno, pues aquí tenemos la ml6 para que la veáis un poquito mejor y toda la descripción y todo lo demás y como veis en la tienda online tenéis lo demás pero vamos, por lo menos así la viviste un poquito mejor venga, un saludito a todos y todo lo demás vamos a ver en el enlace como nos gusta Gracias.